Bienvenidos todos a Estilocracia, bienvenidos estilócratas, es un gusto saludarlos como siempre. Estimados estilócratas, en esta cápsula tenemos la continuación de las 48 reglas del poder de Robert Greene y ahora nos enfocaremos en la regla número 16, una regla que nos recomienda utilizar la ausencia para incrementar el honor o respeto. ¿Pero por qué? Quédense con nosotros y repasemos esta interesante regla. La regla 16 del poder dicta que demasiada circulación hace que el precio baje. Cuanto más te ven y te escuchan, más común pareces. Si ya estás establecido en un grupo, la retirada temporal de él te hará más comentado, incluso más admirado. Debes aprender cuándo irte. Crear valor a través de la escasez. De todas las leyes de Greene, esta es una de las más valiosas porque está llena de una gran cantidad de filosofías prácticas. Haz que te respeten. Algo que está contenido en el título de esta ley es el rasgo del respeto. Si realmente crees que ofreces valor a alguien por sentado, la ausencia hará que sea evidente para crear ese respeto a través de la acción. Y es simple. Si creas ausencia con un individuo o grupo de personas, regresas y no te han extrañado y o incluso cuestionado tu presencia, entonces te das cuenta de tu verdadero lugar, que tal vez no te necesitaban. Eso, en primer lugar. Todo en el mundo depende de la ausencia y la presencia. Una presencia fuerte atraerá poder y atención hacia ti. Tú brillas más que los que te rodean. Pero inevitablemente se alcanza un punto donde demasiada presencia crea el efecto contrario. Cuanto más te vean y te escuchen, más se degrada tu valor. Te conviertes en un hábito. No importa cuánto intentes ser diferente, sutilmente, sin que sepas por qué, la gente te respeta cada vez menos. En el momento correcto, debes aprender a retirarte antes de que inconscientemente te alejen. Es un juego de escondite. Esta ley solo se aplica una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de poder. La necesidad de retirarse solo se produce después de haber establecido tu presencia. Sal demasiado temprano y no aumenta tu respeto. Simplemente está olvidado. Cuando entras por primera vez en el escenario, crea una imagen que sea reconocible. Crea tu propio estilo. Una imagen reproducible y que se vea en todas partes hasta que se alcance ese estado. La ausencia es peligrosa. En lugar de avivar las llamas, las extinguirán. ¿Y cómo aplicar entonces esta regla en la vida diaria? Pues mire, la verdad de esta ley se puede apreciar más fácilmente en asuntos de amor y seducción. En las etapas iniciales de una aventura, la ausencia del amante estimula su imaginación, formando una especie de aura a su alrededor. Pero esta aura se desvanece cuando sabes demasiado, cuando tu imaginación ya no tiene espacio para deambular. El ser querido se convierte en una persona como cualquier otra. Una persona cuya presencia se da por sentado. Para evitar esto, debes matar de hambre a la otra persona de tu presencia. Fuerza su respeto, amenazándolos con la posibilidad de que te pierdan para siempre. Crea un patrón de presencia y un patrón de ausencia. Entonces, extiende la ley de la escasez a tus propias habilidades. Haz que lo que ofreces para el mundo sea raro y difícil de encontrar e instantáneamente aumenta su valor. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos estilócratas.